Láser, me oyes ahora y estás en un centro educativo desde donde vamos a conectar para presenciar un hecho histórico, ¿no es así? Es verdad, hoy estamos aquí en este centro educativo para presenciar un hecho histórico. Acompáñenme, por favor. ¿Cómo os sentís después de este gesto? Porque más me ha habituado. Pues últimamente hemos estado leyendo que se tiran alrededor de 2.100 toneladas de basura al suelo, que es lo equivalente a 800 piscinas olímpicas, eso nos parece mal. Y al menos con este pequeño gesto ayudamos a que no haya tanta basura al suelo y de paso, como no nos cuesta nada. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estos alumnos han decidido ser historia. ¿Y tú qué quieres ser? ¿Noticia o historia? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.